¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Arca y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a informar sobre el nuevo modo creativo que llegará a Fortnite. ¿Os acordáis del Minecraft? Pues en Minecraft había un modo muy pero que muy parecido donde no había limitación de materiales, donde podías hacer lo que quisieses y desarrollar tu creatividad. Pues sí chicos, con la nueva temporada número 7 de Fortnite va a llegar este nuevo modo. Básicamente han invitado a unas cuantas personas, a unos cuantos influencers youtubers a las oficinas de Epic Games para que prueben su nuevo modo. Por desgracia a mí no me han invitado, por eso no puedo traeros un gameplay... Por así decir, no puedo traeros un gameplay súper súper amplio, pero intentad informaros de todo lo posible. Vamos ahora mismo a ver un vídeo y este vídeo lo he sacado del canal que tendréis en la descripción. No quiero que nadie me diga, es que Arca te has copiado, no sé qué. No chicos, su vídeo y su canal estarán aquí por la descripción, irá a verlo porque es su vídeo. Era lo único que quería deciros, vamos a pasar con la reacción del vídeo. Pero antes de todo chicos, no olvidéis que mañana va a haber un pedazo directazo regalando pases de batalla a todo el mundo. Y obviamente reaccionando a todo lo de la nueva temporada y mañana básicamente se va a liar. O sea que estaros muy atentos al canal mañana, suscribiros con la campanita, muy importante la campanita, por favor, activa la campanita porque si no me muero, por favor, déjame vivir. Déjate un like porque hay muy pocos vídeos ahora mismo en YouTube sobre este tema y yo lo estoy haciendo lo más rápido posible para que tú te enteres. Vamos a comenzar ya con la reacción del vídeo. Hostia, qué guapa que está la lobby, ¿no? O sea, ¿qué cojones es eso? ¿Qué es eso de ahí atrás? ¿Qué es eso? Son como pirámides con no sé qué, no sé cuánto. Ojalá lo saquen ya y lo podamos probar todos porque obviamente yo no quiero que solo este tío la tenga, por favor, ya. Me da igual lo que hables porque no te entiendo. ¡Uh! ¡Ojo! Epicent 11, epicent... Blablabla. Entra en uno que es lo de la llama esta que lleva, no me acuerdo ni cómo se llama, el... ¿Qué coño es esto? ¿Eso es el nuevo mapa? ¿Eso va a ser el nuevo mapa? No entiendo nada. No entiendo... No entiendo nada. ¿Esto va a ser el nuevo mapa? Entra en una grieta y pone... Isla 1, 2, 3, 4. Supongo que va a entrar en una isla... ¡Hostia! ¡Eh, eh, 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 eh! Ah, que cada isla... Cada isla es como un mundo diferente. A ver, tiene la casa típica del parque placentero y va al Sabotín. ¿Por qué está volando? ¿Por qué está volando? Tú, esto es... ¿Esto es el Minecraft? ¿Tiene un móvil? Que selecciona las texturas que hay ahí y con el móvil las puede trasladar a... ¡Ah! Que las puede trasladar... Ah, vale, vale. Las puede trasladar a otro sitio. Las puede clonar y puede así construir cositas... Eh, chungas. Ah, amigo, así se construyen las casas. Y yo pensando que estaban ahí media hora diseñando el maldito modelo de la casa 3D y solo lo pegaban. Y ya están ahí media hora para poner cuatro paredes. ¡I don't understand you! ¡Oh! Ahí abajo tiene la memoria. Vale, lo enseñó hace como medio minuto que tiene ahí la memoria. Y supongo que eso es para no llenar toda la memoria del juego. Que no te pete ahí la play o donde juegues. ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Loco? ¿Loco? ¿Qué es esto? Son como edificios. Edificios. A ver, yo veo edificios ahí de... De... Aterrizaje afortunado. De pisos picados. La torre. Pero es que hay otros... Hay otras construcciones que no están. A ver, los edificios... 100% están en el juego porque yo los he visto. Pero las otras cosas, esas de ahí arriba, no, 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 no están. Sí, eso está, eso todo está. Eso todo lo que veis en pantalla ahora mismo está. Pero lo que no está es lo de ahí arriba y tengo curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Selecciona una y la equipa. Ah, vale, y en el inventario... Desaparece en el inventario y lo puede colocar. Ah, vale, es el típico fuerte esto que nos pusieron a una actualización que los tiras y pues aparece. A ver cómo lo tira él, a ver cómo aparece. Sí, 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 lo que he dicho yo, chicos. Es un fuerte que básicamente aparece, pero con la forma esta de los cubos. ¿Por qué pinta eso en el juego? ¿Qué hace ese bloque? Rojo, coge el rojo y... ¡Ah, amigo! Esto es el Minecraft, chicos, que básicamente ha puesto como una paleta. Es como un cuadrado que es donde tú puedes coger los cuadraditos y básicamente ponerlos donde tú quieras con el móvil este. En plan, si tú quieres construir una casa súper moderna, pues coges los cuadraditos estos y empiezas a construirte la casita del Minecraft. No se nota nada que os habéis copiado del Minecraft Fortnite, tío. Ojo, 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 que está liando, ¿qué hace? Mira lo que decía yo, chicos, que ponéis unos cuantos bloques y es idéntico al Minecraft, básicamente. Y todo se hace con el móvil, o sea, el personaje está media hora así, así yendo con el móvil. Venga, vamos para casa, niño. Y se va con el móvil. Ojo, que puede copiar hasta un coche. ¡Wow! Ostras, esto cuando salga, podremos crear ciudades, podremos crear de todo. Fijaros lo que hace, fijaros lo que ha dicho, chicos. Ha puesto un montón de coches así, porque sí, por la cara, por ahí. ¡Ah, amigo! Que a lo mejor es como un spawn, un spawn, uno donde aparecen que puedes básicamente seleccionar. O un cuadro, puedes seleccionar cualquier cosa y te vuelve a aparecer una vez que lo uses o que lo rompas. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Amigos, a lo mejor es una nueva trampa. Sí, 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 chicos, eso es una nueva trampa. Seguramente la vas a poner, yo qué sé, la pared. ¡Lol! Eso, esto confirma... Vale, vale, esto confirma que el iceberg va a crear, va a crear nuevas cositas en el mapa. Sí, 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 chicos. Esto nos confirma que el iceberg va a petar y que va a hacer estas cositas, ¿no? A ver, esto es un contador con lanzaderas. Un contador con lanzaderas, chicos. Y rebota, vale. ¡Ah, vale, vale, vale! Básicamente, la de la derecha suma un punto al azul, la de la izquierda al rojo y la de en medio sirve para resetear. ¡Ojo, una nueva lanzadera! ¡Ojo, ojo! ¡Ah, vale, la lanzadera es como un tipo de transporte para entrar en los ajustes del panel o los ajustes de lo que quieras hacer! ¡Ojo, el inventario! ¡Ojo que puedes tener todas las armas que ha estado en el juego! Por ejemplo, quiere coger, yo qué sé, el coso ese, pues lo coge. ¡Ah, vale! ¡Ah, no, vale! Esto es cuando coges un cofre, pues puedes poner cualquier cosa en el cofre dentro. Y fijaros, chicos, seleccionó el lanzaventosas y le ha salido el lanzaventosas. Confirmamos que en los cofres, pues podemos poner lo que nos dé la gana. ¿Una llama? Vale, ha puesto una llama. Y aquí saldrá un lanzaventosas, seguro. Sí, chicos, fijaros que en las llamas, en los cofres o cualquier cosa, puedes poner lo que tú quieras. Por ejemplo, si tú quieras ahí poner 554 bazocas, pues los pones y te saldrán. ¿Dónde va? ¿Qué hace con tantas llamas? ¿Qué hace? ¿Qué hacía con tantas llamas? ¡Qué fumado! Vale, y aquí están las configuraciones de la isla. Tiempo límite, 5 minutos, modo, jugar free. Está cambiando el tiempo límite, que yo pondría none, para que no haya ningún límite de tiempo. Él ha puesto 3 horas y media. Y a ver, el reloj. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué guapo esto, ¿no? Yo quiero hacer un nombre así. ¡Harta game ahí, todo brillando! ¡Po, po, po! ¡Harta game! ¡Po, po, po, po! ¡Ojo, y va a destruir todas las llamas y van a salir todas las lanzamentosas, tío! ¡Ojo, y va a poner un montón de granadas ahí, que salgan ahí, tropecientas, cincuenta y cuatro granadas! ¡Eso sería, pero la risa! Vale, aquí tiene otras configuraciones. Respawn, otra vez respawn. Infinite Armor. El Hell. Vale. Esto ya, como antes lo he dicho, va a ser, creo que una nueva trampa. Y las llamas, las llamas siguen ahí porque no, no desaparecen. ¡Hostia, que la rompe de un picazo! Ojalá tener un pico así, un picazo y a tomar por culo. En vez de ir con Scar ni nada de eso, vas con un pico y si le pegas un picazo lo matas. He visto un poquito más del vídeo y no enseña nada más interesante. Entonces paso a alargar más el vídeo y haceros que os perdáis vuestro tiempo. Paso a que perdáis vuestro tiempo porque no enseña nada interesante más. Entonces chicos, me encantaría que os suscribieses a mi canal con las notificaciones porque recordad que el jueves 6, que es mañana, antes de que salga la nueva temporada, vamos a estar en directo y yo te espero ahí. En conclusión, espero que te haya gustado el vídeo, que ya hayas dejado tu buen like, tu buena suscripción con campanita y muy importante, dejaros un comentario diciéndome vuestra opinión de este nuevo modo de creativo. Y bueno, esto ha sido todo el vídeo. Yo he sido harta, espero que lo hayáis disfrutado. ¡Chao, chao!